Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que se les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y es mi placer en esta hora compartir con ustedes una reflexión en torno a la palabra de Dios. Y el texto que nos ocupa hoy viene del libro de Joel. Estamos hablando específicamente de Joel capítulo 2, los versículos 28 y 29 que dicen, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Tiempos de crisis, tiempos de confusión, tiempos de evaluar y reevaluar nuestras vidas. En la vida de cada persona, de todo ser humano, de cada comunidad, vienen momentos de crisis. Y sé que estamos experimentando una crisis que nadie esperaba. Una pandemia mundial. Hace más de 100 años nosotros no experimentamos algo así y que ha causado una cantidad de muertes increíbles alrededor del mundo. Sin embargo, aunque nosotros hemos vivido en tiempos donde no ha habido una pandemia como esta, ¿sabe qué? También hemos pasado por crisis en esos momentos. En esos días donde usted puede caminar sin máscara y puede ir a donde quiera y puede ir a la playa o ir a un evento deportivo, también hay personas que se sienten en crisis. Nos sentimos en crisis en particular cuando sentimos que la vida se ha convertido en nuestra enemiga. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Ciertamente yo me he sentido así en algunos momentos de la vida. Y cuando sentimos que la vida es opresiva, en esos momentos necesitamos ayuda, necesitamos discernimiento y necesitamos comprensión. Es en esos momentos de crisis que necesitamos una fuerza mayor a la nuestra, una fuerza que venga a darnos auxilio y que nos prepare para poder enfrentar la vida. Sin embargo, necesitamos una fuerza que sea personal, no impersonal. O sea, no una fuerza como la de la guerra de la galaxia, sino un ser, una persona que tenga más poder que nosotros y que venga en nuestro auxilio. Y esa persona es precisamente Dios. Dios es la fuerza mayor que viene a nuestro auxilio en los momentos de crisis. En los momentos duros de la vida, nosotros tenemos que buscar armas espirituales, estrategias espirituales. En los momentos de crisis, nosotros necesitamos fuerzas espirituales y la fe es una de esas estrategias, de esas armas, de esos recursos que nosotros tenemos para poder enfrentar las crisis. La fe nos provee ayuda, es una de las fuentes de ayuda que nosotros encontramos cuando estamos en crisis y necesitamos auxilio. En la hora dura, el pueblo de Dios busca el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque esperamos hallar, como dice la escritura, oportuno socorro. El oportuno socorro que tanto necesitamos, lo encontramos en Dios. La Biblia también nos habla de que hay disciplinas espirituales y una de esas disciplinas espirituales es la oración. La oración es hablar con Dios, es dialogar con Dios, es entrar en un diálogo profundo con Dios, donde usted derrama su alma delante de Dios y dialoga. A veces a gritos, a veces en silencio, a veces con un susurro. Pero lo importante es hablar con Dios en los momentos de crisis, hablar con Dios, porque cuando nosotros hablamos con Dios y pedimos auxilio, Dios responde, porque Dios está vivo. Dios está vivo y Dios nos quiere bendecir. Por eso es importante orar. Y aparte de orar, también tenemos que buscar la Biblia, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, porque allí podemos encontrar palabras de vida, palabras de vida que vengan en nuestro auxilio en los momentos de crisis, que nos ayuden, que nos den aliento para nosotros poder continuar nuestra vida. Además de la oración, además de la lectura bíblica, necesitamos unirnos, unirnos a otras personas de fe para orar, para adorar, para nosotros alabar el nombre de Dios, ya sea unidos en la congregación, o ya sea un grupo pequeño, en una célula, ya sea alrededor del altar familiar. Cuando nosotros nos reunimos con otras personas y pedimos el milagro de la presencia de Dios, entonces el Señor se manifiesta de manera poderosa. ¿Y para qué se manifiesta? Se manifiesta para sanarnos. Se manifiesta para salvarnos. Se manifiesta para transformar nuestras vidas, como dice la Escritura, para cambiar nuestro lamento en baile. Cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, encontramos textos bíblicos que se han convertido en verdaderas promesas de vida para usted y para mí. Permítame recordarle a algunos de ellos. Josué capítulo 1, versículo 9, dice Del libro de los Salmos, esa hermosa colección de poemas sagrados, encontramos el Salmo 23, 4 que dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Siguiendo en el libro de los Salmos, uno de los Salmos favoritos de muchas personas es el Salmo 91. Y el versículo 7 de ese Salmo dice Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Isaías capítulo 43, comenzando a mitad del versículo 1, y hasta el versículo 3 dice No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Lo vieron? ¡Qué hermoso! Cuando usted se sienta con el agua al cuello, usted no se va a ahogar, porque Dios está con nosotros. En el Antiguo Testamento hay muchas, muchas promesas. ¿Y qué me dice el Nuevo Testamento? Cuando vamos a los Evangelios encontramos perlas, textos hermosísimos que nos hablan en un lugar y en otro, en un lugar y en otro. Así que nada más que quiero traerle uno de esos muchos textos hermosos que tienen promesas. Es un texto conmovedor. Nos dice la Escritura que Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Con qué ternura Jesús le habló a sus seguidores? Estas hermosas palabras de vida nos dan alivio, nos dan aliento, nos dan esperanza. Son promesas divinas que podemos acceder, que podemos utilizar, que podemos buscar refugio en ellas en los momentos de crisis. Hoy, mientras estamos pasando una crisis sin precedentes en nuestras vidas, la Iglesia está recordando un evento importantísimo. Me refiero al Día de Pentecostés. En cierto sentido, el Día de Pentecostés viene a ser como el día de cumpleaños de la Iglesia. Porque aunque el movimiento de Jesús existía desde mucho antes, por varios años que Jesús estuvo caminando con sus discípulos, nunca se llamó Iglesia. Nunca se llamó Iglesia el movimiento de Jesús. Y no es hasta que ocurre el milagro de Pentecostés que la Iglesia va públicamente a enfrentarse a las mismas autoridades que habían asesinado a Jesús unos meses antes y comienzan a proclamar que Cristo ha vencido la muerte y vive. Por eso, muchos de nosotros vemos el Día de Pentecostés como ese día, ese día de cumpleaños donde se cumplió una antigua promesa que encontramos en el Antiguo Testamento. Me refiero a una promesa que Dios le hizo a su pueblo por medio del profeta Joel. Joel, Joel era un profeta de Israel que recibió un llamado de Dios para profetizar precisamente en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Dios le comisionó para hablar en su nombre en tiempos muy duros cuando una plaga de insectos había destruido todos los cosechos y los desastres causan crisis. Había hambre no había trabajo la gente estaba desesperada cuando hay crisis económica hay crisis social y cuando hay crisis social hay crisis espiritual porque el no tener trabajo el no poder comer el no tener recursos para vivir afecta el alma y el espíritu como en todas las crisis. Joel sabía que había algunas personas que en vez de estar buscando el bienestar del pueblo estaban buscando su propio provecho su propio bienestar velando por sus propios intereses y por eso en el capítulo 1 versículo 5 le habla a un grupo de personas que lo único que lamentaban de la hambruna era que no podían tomar vino. Vamos borrachos levántense despierten y pónganse a llorar pues ya no van a tener vino. Dios sigue hablando al profeta y le motiva le motiva a llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento a cambiar su manera de pensar a repensar sus caminos y tomar nuevos rumbos. El profeta le habla al liderazgo religioso de Israel a los sacerdotes judíos y les dice ustedes los sacerdotes que sirven a Dios en el altar pónganse ropa de luto y pasen la noche llorando pues ya nadie trae al templo ofrendas de vino y de cereales. Reúnan en el templo a los israelitas y a sus jefes para que ayunen y oren a Dios. Nuestro Dios viene ya está cerca el día será un día de destrucción de parte del Todopoderoso. Eso se encuentra en el capítulo 1 versículos 13 y 14. El profeta sigue hablándole al pueblo y le dice arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Eso está en el capítulo 2 versículos 12 y 13. Y qué hermoso, qué palabra más linda. Dios se describe a sí mismo como tierno, bondadoso, lento para la ira. Sobre todas estas cosas el profeta expresa su profunda fe en Dios a quien ve como la única fuente de salvación. Es precisamente en ese contexto de crisis que Joel recibe y comunica la promesa que cambiará la historia de la salvación. Me refiero al derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ha de ser derramado sobre toda la humanidad. La palabra que nos habla de esta promesa se encuentra en Joel capítulo 2 versículos 28 al 32. Permítame leerla. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Dios y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado. La promesa está clara. Dios va a derramar su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitar con poder a los seres humanos a toda la humanidad. Capacitarlas de manera que puedan enfrentar la dureza de la vida con éxito. Dios promete capacitarnos. Dios promete darnos poder del cielo. Dios promete poner en nuestras manos las herramientas espirituales que necesitamos para enfrentar y vencer la crisis tanto al nivel personal como al nivel social. ¿Reciben ustedes esa promesa? ¿La entienden? ¿La internalizan? Esa promesa divina es para toda persona de toda edad y de toda condición social. La Biblia nos dice que para los hijos y las hijas para los ancianos y las ancianas para todas las personas jóvenes aún para las personas más pobres los esclavos las esclavas los siervos y las siervas que trabajan tan y tan duro aún hay espíritu de Dios para ellos para ellas. El cumplimiento de esta promesa vendrá acompañado de señales y de prodigios dejando claro su origen divino. Al final toda persona que se acerque a Dios con una fe sencilla con una fe sincera podrá alcanzar salvación como dice el texto que leímos y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Nosotros entendemos que esta promesa se cumple precisamente en el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles. La promesa se cumple cuando 50 días después de la resurrección de Jesús después de la Pascua tenemos el día de Pentecostés una de las tres grandes fiestas judías había en la ciudad entre 100.000 a 250.000 visitantes venían de todas partes del mundo de todos los confines de la tierra habían personas allí que hablaban todos los idiomas conocidos en la época y estas personas verían a peregrinar al templo de Jerusalén y es precisamente este día cuando la iglesia está en oración la iglesia está en oración la iglesia se reúne en la ciudad de Jerusalén para orar en un aposento alto eso lo que quiere decir es un segundo piso y allí están orando y mientras están orando las señales y los prodigios que profetizó Joel comienzan a ocurrir escuchan como un huracán como un viento recio cuando abren los ojos ven sobre cada una de las personas de allí columnas de fuego sobre sus cabezas como lenguas de fuego y ese ese momento espiritual tan profundo va acompañado de aún otra señal la gente empieza a hablar en distintos idiomas hablar de Cristo en distintos idiomas y usted tiene que comprender hemos leído la escritura quienes eran los seguidores de Jesús en su mayoría eran gente sencilla pescadores gente sin escuela y de momento están hablando en todos los idiomas del mundo en latín en griego en copto en siriaco en arameo en hebreo están hablando en todos los idiomas y están diciendo que Jesús ha resucitado ese milagro hace que la multitud note que está pasando algo y cuando pasa la gente por la calle y escuchan que están hablando en su idioma y escuchan que están hablando en su idioma se empieza a golpear la gente claro está siempre hay personas que se burlan y que decían que esa gente estaba borracho pero aquellos que entendían lo que se estaba diciendo se acercan y ocurre un milagro más pedro el mismo hombre el mismo hombre que menos de 60 días antes se había escondido mientras Jesús era juzgado y crucificado ahora lleno de valentía lleno del Espíritu Santo se pone en pie en medio de una multitud y afirma que a este Jesús que ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo ya no tenía miedo ya no tenía temor y ante las mismas autoridades y los mismos militares que asesinaron a Jesús él se para a decir que Jesucristo ha vencido la muerte con poder bendito y alabado sea su nombre por siempre la iglesia primitiva entendió perfectamente que la profecía de Joel se había cumplido el día de Pentecostés y damos gracias a Dios por eso sin embargo yo quiero proponerles algo más y es que esa promesa que se cumplió para unos sigue abierta para otros aunque usted no lo crea hay personas que piensan que los dones espirituales eran una serie de señal que Dios dio en un momento muy particular para un grupito muy pequeño de gente y que ya no se dan pero nosotros que hemos experimentado el avivamiento que hemos experimentado el poder de Dios que hemos visto gente hablar en lenguas que hemos visto gente que está interpretando las lenguas que tienen dones de profecía y de sanidades nosotros que hemos visto el poder de Dios en acción en nuestros medios sabemos que esa promesa no está cancelada por el contrario está abierta está abierta nosotros entendemos que Dios todavía desea salvar a quien le busque con fe nosotros entendemos que Dios desea capacitarnos Dios desea capacitarnos por medio de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos enfrentar y vencer todas las crisis que puedan afectarnos la promesa sigue abierta la promesa sigue viva la promesa sigue al alcance de nuestras manos y por eso hoy día de Pentecostés en el poderoso nombre de Jesucristo reclamamos esa promesa no para tener el Pentecostés de ayer sino para tener un nuevo Pentecostés un nuevo Pentecostés queremos eso queremos un nuevo Pentecostés queremos que Dios derrame de su Santo Espíritu sobre todo ser humano queremos ver a Dios haciendo maravillas y prodigios en medio nuestro y como podemos lograr eso pues fíjense hoy lo podemos hacer de la misma manera que lo hizo la iglesia primitiva ayer escuchen la respuesta que dio el apóstol Pedro cuando la gente le dijo que haremos al oír esto después de que Pedro termina su sermón todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos que debemos hacer y Pedro les dijo arrepiéntanse y bautízanse todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados entonces recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame lo escucharon bien la promesa sigue abierta la promesa sigue viva es para nosotros es para nuestros hijos y nuestras hijas es para toda persona a quien Dios llame por lo tanto iglesia hoy vamos a rededicar nuestras vidas y vamos a buscar ese nuevo Pentecostés vamos a buscarlo ese nuevo Pentecostés vamos a pedirle al Señor que mande poder del cielo y vamos a invocar su nombre porque la palabra de Dios nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Pentecostés 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 Pentecostés